Hoy quiero desearle un feliz aniversario al club más grande de Colombia, Junior tu papá, a todos los hinchas, a todos los jugadores, a todos los que han puesto su granito de arena, a la familia Char, porque Junior es el más grande de Colombia. Feliz 96 años Junior, te amo.